Para disminuir el riesgo vial sobre siete sectores donde transitan vehículos de carga con más de 10 toneladas, las autoridades de tránsito decidieron restringir durante tres meses el paso vehicular. En horas picos del mediodía se presentan los mayores riesgos de siniestros viales debido a la gran cantidad de vehículos que se concentran en el sector donde se hace la restricción y debido a las continuas quejas y llamados de la comunidad y donde la inspección de tránsito con sus unidades de agente hace presencia en este sector controlando el tráfico y realizando aforos en horas picos. El horario comprendido para este periodo de prueba será desde las 11 y 45 de la mañana hasta la 1 y 45 de la tarde. Durante este tiempo los vehículos con estas características deberán permanecer en parqueaderos sin obstruir las vías. Por lo tanto en un trabajo conjunto con Ecopetrol y algunos transportadores con el equipo técnico de la inspección de tránsito y transporte se hace necesario realizar una prueba temporal de restricción de vehículos de carga pesada de más de 10 toneladas para observar la dinámica y comportamiento y flujo del sector en estos puntos neurálgicos. Se limitan las horas del flujo vehicular para promover la seguridad, la movilidad para los actores viales. Es de resaltar que la medida no impide el tránsito para vehículos de emergencia, la fuerza pública y que sean operativos para entidades como la administración distrital.